Un vehículo se estrelló contra una vivienda, esto al noroeste de Guayajil. Dos personas habrían resultado heridas producto de este accidente. Veamos. Estaba bien borracho. Yo tengo video todo. Estaba bien borracho. Como que no estaba en nada. Y una de la TM dice, supuestamente estaba borracho. ¿Cómo va a decir él si él no vio nada? Yanex Arango se refiere al conductor de la camioneta que destruyó la fachada de su casa e hirió a su nieta menor de edad. Según testigos, el vehículo chocó contra un auto antes de terminar en el inmueble. Al menos tres personas habrían resultado con golpes. Allá con el señor que está en el hospital grave. Mi nieta también está en el hospital. Pero gracias a Dios está bien. El señor que está también grave es el señor del otro carro. El accidente se produjo sobre la vía perimetral, frente a la entrada de la 8, noroeste de la urbe. Los afectados y demás habitantes del sector no permitían la retención del carro hasta que alguien se comprometan a costear los daños. Que venga un familiar del señor este borracho y arregle las paredes por lo menos porque aquí estamos en un sector que no hay mucha seguridad. Lo que yo quiero es que me arregle mi casa. Ahora el fiscal se quiere llevar el carro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que quede en nada? Esto queda en nada, señora. Entonces eso pido yo, que vengan y arreglen mi casa. Informó Jorge Salazarán.